De vaivenes, de sube y baja emocional, ¿acaso hay mucho éxtasis en el ambiente? Producto del punto que se sacó en Brasil y de la manera, sobre todo por el segundo tiempo, es cuando más hay que mantener la calma de todos lados, digo. Ahí lo escuchamos a Damián Herrera, periodista de Camino. La relación de este grupo de futbolistas con la gente es algo que viene de hace mucho, ¿no? Hay un feeling muy especial, sobre todo con la gente joven. Y en todo este tiempo de 10 años hemos tenido oscilaciones, hemos pasado por periodos bastante difíciles, como el del 2012. Creo que de 18 puntos habíamos ganado uno o dos. Y sin embargo, se superó esa dificultad y pudimos ir a los mundiales, como a los dos mundiales que se disputaron en ese lapso. Y bueno, esa es la base. Cuando se dan algunos resultados positivos, cuando se dan resultados que no eran muy previsibles, no es que no se les pudiera sacar puntos a Brasil o ganarle a Brasil. Ojalá algún día lo podamos hacer por la eliminatoria, todavía no lo hemos conseguido. Pero sí conseguieron las cosas en el partido. Y sí, es un hecho. Nosotros tuvimos oportunidad ayer de salir unos momentos y uno se ve que es un hecho que hay mucha alegría y quizás euforia. Pero nosotros tenemos la coraza de siempre. Nos preocupamos, respetamos mucho a Perú. Tradicionalmente o históricamente ha sido un fútbol de futbolistas de una gran técnica, muchos de ellos de gran velocidad, o sea que están dentro del perfil de las exigencias del fútbol de estos días. Y lo respetamos mucho y como en todos los partidos vamos a trabajar mucho para limitar sus puntos fuertes. Y vamos a hacer lo que consideremos necesario también para intentar ganar el partido, porque esa va a ser la meta. También nos lo fijamos contra Bolivia desde que empezó esta eliminatoria, o contra Brasil, que fue el último partido que disputamos hasta ahora. Después se verá si se consigue o no, porque todo lo que hablemos antes se relativiza con el desarrollo del partido. Ahí se escribe la historia, en esos 90 minutos. Y bueno, están nosotros a hacer todo lo posible en la aproximación al partido para que el equipo haya lo mejor defendido, lo mejor preparado posible. Pero después, el partido es cuestión de futbolistas. Y tenemos esa tesitura y tengo mucha confianza en mis jugadores. Maestro, teniendo en cuenta el buen rendimiento de Uruguay, sobre todo en ese segundo tiempo, revirtiendo un resultado complicadísimo frente a una selección muy compleja como la de Brasil. ¿Se puede tomar como punto de referencia para planificar este partido con Perú, más allá de que todos los rivales son diferentes y todos los partidos son distintos? Siempre se hace eso. Uno trata de sacar de la experiencia anterior las imágenes que después uno le transmite a los futbolistas, porque son más elocuentes que cualquier discurso que yo les pudiera dar. Y para darle una de esas imágenes, los primeros 10 minutos del segundo tiempo, digo 10 minutos porque en ese lazo Brasil ni cruzó la mitad de la cancha. Son una imagen de que podemos hacer eso y tenemos que ver por qué lo hicimos, cómo debemos tratar de repetirlo y todo. Y esa va a ser la planificación. Ahora, hay un rival en frente que a veces puede jugar mejor y no podemos concretar las cosas. Eso, por eso, es lo que todavía no sabemos. Pero en cuanto a la planificación del partido, sí, nos apoyamos en muchas cosas del Perú y también en imágenes negativas como cosas que pasaron al principio del partido. Maestro, acá. ¿Piensa usted que el mayor desafío que tuvo Suárez con respecto a la expectativa, a la presión, lo tuvo el otro día, volviendo luego de casi dos años, o será esta vez en el Estadio Centenario con su gente, con esa expectativa enorme que hay, con casi todas las entradas vendidas? No, yo creo que es un World que ya tiene una trayectoria larga en toda su carrera. Yo lo dije mucho antes de esto, hace años. Él cada vez que viene acá viene con desafíos superados. En el Nacional, en el Groningen, en el Ajax, en el Liverpool, ahora en el Barcelona. Y el paso del tiempo muchas veces trae la madurez, pero él también la ha tenido en todo sentido. Inclusive siempre tratando de mejorar, porque él ha tenido algunas oscilaciones, algunos errores. Entonces se le ve como muy maduro. Y creo que todos los partidos que vengan lo van a encontrar en esa tesitura. Para él, como para todos los futbolistas de la selección, el venir acá es muy significativo. Hay una adhesión muy grande. Y eso es lo que le da impulso. Está bien físicamente, está bien mentalmente. Y tiene un potencial que esperemos que aparezca en el partido. También como decíamos cuando nos referíamos al equipo, para él también cabe que va a haber futbolistas que lo van a estar controlando y que pueden tener una gran noche. Eso es lo que hay que ver en el partido. Esto no es cuestión de estrellas que vengan del cielo y que hay unos que son fenómenos. No, esto es un juego colectivo. Y el principal factor de rendimiento es la capacidad individual de los futbolistas. Pero no siempre en el fútbol han ganado los equipos llenos de estrellas. Y esos son pocos equipos en el mundo. Y aún así, a veces son derrotados por equipos que no tienen ninguna. Esto es un juego colectivo. Y por eso nosotros siempre tenemos esa mentalidad y tratamos de transmitírsela permanentemente a los futbolistas. Nosotros pensamos que mañana vamos a encontrar al mejor Perú. Y vamos a planificar en función de eso. Si después no es así, mejor para nosotros. Pero no tenemos que ni relajarnos, ni dar por presupuesto ciertas cosas, porque ahí empezaríamos a perder el partido. Maestro, buen día, ¿cómo le va? Recién estaba hablando de los 10 años y estaba un poco repasando mentalmente y la capacidad de levantarse de esta selección se ha dado a lo largo de los 10 años. Antes de Sudáfrica con Brasil perdimos 4 a 0 y fue a Venezuela y empató. Con Perú se perdió y se vino después aquí al estadio, se le ganó a Colombia y se ganó en Quito. Se perdió con Argentina y se ganó en Costa Rica. En el 2012, el periodo que usted marcaba, y sin embargo hubo una recuperación y se clasificó al Mundial. En el Mundial perdimos con Costa Rica y se le gana a Inglaterra y se le gana a Italia. El viernes estábamos 2-0 abajo en media hora en Brasil contra Brasil y se empata. ¿Dónde nace esa capacidad de levantarse de la selección de momentos complicados y sin embargo se revierte la situación muy rápido? Evidentemente de los futbolistas porque por más que uno haga una prédica, que la hemos hecho en ese sentido, nosotros lo resumimos en la expresión saber sufrir. Saber sufrir y no caerse cuando el rival juega mejor y no supera y no encontramos lo que queremos. Bueno, hasta ahí la reflexión del maestro Tavares. A propósito de lo que se va a vivir mañana, habló del tema de Suárez, de la vuelta frente a nuestro público.